Yo lo único que diría es que me parece que hay un divorcio, hay un descrédito. Los jugadores no le creen al sistema del Tata, no le creen a lo que les pide, o no lo quieren, porque después de como jugaron el primer tiempo, no puedo creer que esos mismos jugadores hayan jugado así un segundo tiempo tan nefasto. Yo creo que hay un divorcio que es irreconciliable y creo que al Tata lo tienen que despedir hoy. Darle su lana de aquí a diciembre que termina su contrato, darle una patada en el trasero y mandarlo de regreso a que tome mate en su casa, porque aquí no quiere estar. Mira Pablo, si fuera por resultados... Y contrato, le pido a Tigres que me preste al Piojo de aquí a diciembre. ¿Al Piojo? Bueno, es un tipo que... Ya sabe, ya fue, ya conoce. Yo no lo pondría, es un tipo que... Pretextos tiene mucho el Piojo cuando concluye un partido y normalmente su pretexto favorito es el árbitro. Sí, yo prefiero un técnico quizás con experiencia, con experiencia internacional, experiencia nacional a nivel de clubes y que sabe de lo que se trata, no sé. A mí siempre me viene a la mente o Nacho Ambriz o Jimmy Lozano, esos dos. Ah, me gusta el segundo. Ah, bueno. Te apoyo con Jimmy Lozano. A ver ahora, señor Beraza. Venga, señor Beraza. Así rapidito, ¿qué harías? No, ya que se quede. Ya que se quede. Yo creo que ya es tarde. Ya es tarde para que llegue un técnico y se... Pero, señor Beraza, déjame argumentarte. Si no ha trabajado nada, si nunca está, si los ha tenido tres días al... Pero esa no es culpa de él, Pablo. Pero no ha trabajado y va a tener casi un mes o un poco más el técnico que tiene ese cargo, por lo menos con los de aquí para intentar un sistema que funcione, porque por lo que vimos no jala el sistema. Mira, Pablo, Gerardo Martín no llegó. Limpió el señor Beraza, perdón. Adelante, señor Beraza. No, es que yo creo que el tema aquí es... Obviamente es más profundo que este proceso, pero este proceso es parte de los procesos del fútbol mexicano. De esto vivimos. El fútbol mexicano no tiene procesos limpios. Ahora veo mensajes. Parece que todo era miel sobre hojuelas con el técnico anterior de la selección. Se les olvida el 7-0 contra Chile. A ese técnico, si hubiera sido mexicano, después del 7-0 lo echan a patadas y se quedó gracias a que no era mexicano. Y el equipo jugaba horrible y metía muchos menos goles que los que metía el Tata Martino. Busquen las estadísticas. La diferencia de goles del equipo de Martino con el de Juan Carlos Osorio y los resultados de Osorio en el año mundialista no fueron muy buenos. Y lo que pasa es que se queda como en la memoria que le ganaron a Alemania. Sí, le ganaron a Alemania jugando buenos 45 primeros minutos en segundo tiempo. Fue un desastre. Y después a Corea jugando horrible. Y después cuando tenías todo para pasar primero, te barrió Suecia. Y después te barrió Brasil. Y ahora parece que lo que necesitamos es a un técnico como Juan Carlos Osorio que no tenía ni pies ni cabeza su proyecto. Y hoy yo creo que ya es demasiado tarde. Si iban a quitar a Martino era antes. Yo creo que hoy ya es muy complicado. Pero los federativos, yo no sé si estén apurados o no, sinceramente. Bueno, los dueños del balón. Porque puede ser que John De Luisa sí. Porque si le va mal a México en el mundial, John De Luisa perdería su trabajo posiblemente. Yo no estaría tan seguro. Yo no estaría tan seguro. No, bueno, estoy diciendo que quiero imaginarme que podría ocurrir. Claro. Debería ocurrir. Lo cierto es que los dueños están felices porque viven en un mundo muy raro como es este fútbol mexicano bizarro. En el que, como bien lo dijo Gerardo Martino, y puede sonar a patadas de ahogado, tenemos jugadores valuados en más de 10 millones de dólares que tienen un mercado de 3, máximo 4 en el fútbol europeo. Y eso habla de lo raro que es este mundo del fútbol mexicano, en el que los jugadores están muy inflados, en el que se gasta mucho dinero en futbolistas que no han demostrado que tienen el talento, en el que puede ser que los medios seamos culpables de inflar jugadores, como dice la gente. Puede ser que a veces no nos demos cuenta y vemos a un futbolista que lo hace bien y lo inflamos, si ese es el término correcto. Y de jugadores que se dejan inflar por los medios, porque si los jugadores tuvieran la madurez necesaria para saber que lo que digamos nosotros vale de muy poco al momento en que ellos saltan a la cancha, pues no se tendrían por qué creer lo que dice uno detrás del micrófono. Ellos deberían entender qué se necesita para ser un jugador profesional. Y creo que estos futbolistas de la selección, pues, viven en un mundo muy extraño. Yo no sé si es que no le crean a Martino, porque el primer tiempo lo jugaron bien. Yo creo que lo que ocurrió es que en el segundo tiempo, el técnico de Colombia hizo los cambios y Martino no supo reaccionar. Creo que cuando a México le meten el primer gol... Le gana la partida, Juan Carlos. O por lo menos el segundo gol debió haber hecho algo. Sí, como Martino, se podría decir que le ganó la partida en el primer tiempo al técnico colombiano. Muchos dicen que es porque estaban Jaimes y estaba Falcao, que por eso México iba ganando. No, México jugó un buen primer tiempo. No hay que restarle mérito a lo que hace México en la primera parte del partido, que me imagino que a más de uno ilusionó. Pero la realidad es que si México hubiera aguantado el resultado, hubiera ganado el partido 2-0, dejándolo así, 2-0, las cosas no cambiarían mucho en cuanto a lo que se tiene que hacer en el Mundial. Un triunfo contra Colombia en un amistoso en Santa Clara no iba a cambiar lo que ha sido un proceso que efectivamente se ha ido para abajo. Yo creo que los futbolistas sí le creen. Lo que está ocurriendo es que los futbolistas, así como el técnico, no están en un buen nivel. El técnico, bien lo dices, Christopher, le comieron el mandado en el segundo tiempo y no reaccionó a tiempo. Ya cuando hace los cambios es cuando ya te empataron a dos. Y los futbolistas no andan bien. Y yo escucho y respeto la opinión de todos mis colegas, pero la mayoría le cargan el muerto al técnico y no le cargan el muerto al sistema que tenemos en el fútbol mexicano y mucho menos a los futbolistas, que son los que saltan a la cancha. Si en el primer gol de Sinisterra nadie lo marca y cuando va a cabecear los dos que están adelante de él no se dan cuenta que viene él, no dan un paso hacia atrás y dejan que les gane la pelota, eso no es culpa del Tata Martino. Si en el segundo gol de Colombia hay un saque de manos cerca de tu área y nadie marca al que recibe la pelota, lo dejan que voltee, tiene campo abierto, sale corriendo, tiene un poco de fortuna en el rebote, se mete al área, pone un balón a alguien que está totalmente solo sin que nadie lo marque, eso, que me disculpen, no es culpa de Gerardo Martino. Porque son futbolistas profesionales, no estamos hablando de fútbol de escuela. Pero ¿sabes qué, Juan Carlos? Sí es responsable Gerardo Martino. Porque, a ver, aquí hay un punto muy importante. No, no, discúlpame, discúlpame, no, Christopher. ¿Sabes por qué? Porque él elige a los jugadores. Él sabe el nivel de Héctor Moreno, él sabe el nivel de Néstor Araujo, él sabe el nivel de sus laterales. Por fin puso un hombre como Arteaga y espero que se haya dado cuenta que Artaga tiene que estar en la Copa del Mundo. Ojalá se dé cuenta que tiene que ser titular. Sí, pero Arteaga se equivoca en el gol, en el segundo gol Arteaga se equivoca también. De acuerdo, pero tiene una virtud en la anotación, ¿no? Sí, tiene una virtud en la anotación, mi querido Christopher. Y puede ser que Moreno no esté en su mejor momento, que no es ni titular en Monterrey, eso lo entiendo. Es curioso que tres jugadores de Monterrey de defensa juegan de titulares después en la selección y hoy son suplentes. Pero son jugadores profesionales. Héctor Moreno jugó más de 10 años en Europa. Pero no está en nivel, ¿y por qué lo llama, Juan Carlos? Entonces sí tiene parte de responsabilidad Gerardo Martino porque es consciente del nivel de sus futbolistas. Sí, mi querido Christopher, pero yo creo que el nivel no tiene nada que ver con no saber marcar en un tiro de esquina. Eso es falta de atención del futbolista. O sea, pierdes nivel y se te olvida cómo marcar en un tiro de esquina balón parado, que es un gran problema que tiene el fútbol mexicano desde que yo veo fútbol. Cuando no tienes nivel futbolístico, no eres titular en tu equipo. Ya veo que sí tenían ganas de hablar del tema, se está poniendo bueno el tema. Pero miren, yo creo que sería absurdo decir que la responsabilidad es de un solo integrante de todo este conjunto que llega a una selección. Lo que yo sí noto como un rasgo distintivo del famoso Tata Martino es que le creyeron y funcionó. 2019 tuvo resultados, 2020 fue un año muy complejo, 2021 ya no funcionaba el tema, la eliminatoria bien, pero todo lo demás no ha funcionado. Y 2022 yo veo que hay una desconexión terrible porque no puedes decir que la selección mexicana tenga un sistema. Jugó bien el primer tiempo de contra Colombia, es de lo mejorcito que le hemos visto. En más de un año. Pero tampoco podemos decir que el nivel fue excelso. No, no, no. Ni que México... Ahora, Colombia tiene jugadores destacados, tampoco los vamos a... Pero Colombia se quedó fuera del Mundial en Conmebol. Entonces no se trata de un gran rival y a mí lo que me preocupa es más que la parte que México se vio que jugó bien, lo mal que se vio cuando jugó mal y realmente se vio muy mal porque se vio fácilmente superado. ¡Gracias! ¡Gracias!